Bien, preste atención, amigo televidente, nos informan en la sala de redacción de ATN 23 en este momento de última hora, surge información en el área del hundimiento, Alfredo Mendoza está en el lugar y nos informa en directo de lo que está aconteciendo. Adelante, Alfredo, ¿cómo estás? De nueva cuenta, ¿qué nos tienes? Así es, gracias, Odelí, amigo televidente, tenemos información de última hora y es que todos los carriles de la carretera al Pacífico, a la altura del kilómetro 17.5, acaban de colapsar. Como usted lo escucha, la tierra se socavó, la cinta asfáltica fue arrastrada prácticamente por el afluente del río Platanitos que pasa por debajo de este tramo carretero. Conocimos que el hundimiento se había originado debido a la rotura de esta tubería transversal que pasa por debajo de la carretera al Pacífico, sin embargo, el agua se estaba acumulando, es agua pluvial procedente de Bárcenas, de incluso sectores de Misco, de Milpasaltas, que viene a desembocar por este afluente. Y justo hace apenas unos segundos, la ruta al Pacífico colapsa a totalidad. En un inicio, al mediodía, se estaba dialogando, tratando la manera de permitir el paso en dos de los carriles. Sin embargo, vean ustedes en este momento cómo estos yersis que se encuentran a este lado de la carretera, prácticamente se están yendo uno por uno hacia el vacío. El afluente es bastante fuerte, está socavando más tierra, que ya se encuentra bastante saturado este sector. Y es lo que está ocurriendo, se alarmaron varias personas acá en el lugar, incluyendo nosotros, que nos encontrábamos a cercanías de este punto, cuando pudimos observar que un hombre caminaba, un peatón pasaba por acá y estuvo a punto de ser arrastrado por este hundimiento, por este afluente del río Platanito, una situación por demás delicada, bastante seria. Ahora las autoridades deben analizar nuevamente qué es lo que se hará acá en este sitio. Conocimos que está lloviendo en algunos otros sectores, en donde estas aguas pluviales vienen y se conectan con este afluente. Sin embargo, la lluvia no ha sido tan significativa en este sector, es decir, si se hubiese tratado de una intensa lluvia, de una tormenta, las cosas podrían complicarse más. Es parte de lo que tenemos que informar a esta hora, incluso hay oficiales de la policía municipal que se quedan del otro lado, mientras sus patrullas están de este lado, debido a que esta situación sorprendió a todos. La maquinaria pesada, desde luego, dejó de trabajar en este punto, desde que se reporta el colapso total de la carretera. Es una situación que podría empeorar, vamos a estar a la expectativa de alguna postura oficial que brinden las autoridades. Sin embargo, ya podemos indicar que este trabajo de recuperación de la vía llevará al menos algunos días, incluso semanas, para que usted esté prevenido y pueda tomar las denominadas rutas alternas. Es parte del reporte que tengo a esta hora. Más analistas y técnicos se están trasladando a este sitio en este momento para poder observar este fenómeno. Se pronostican lluvias para el fin de semana. Podría ser una situación bastante complicada acá desde el kilómetro 17.5 de la carretera al Pacífico, lugar en donde se reporta este hundimiento y donde reportamos a esta hora de último minuto que la carretera ha colapsado a totalidad. Con este reporte, regreso al Estudio Central. Muy buenas noches. Mira, Alfredo, aprovechando la comunicación contigo, no sé si me escuchas. Quisiera saber a qué radio las autoridades por seguridad están evitando o están limitando el acceso, tomando en cuenta que está prácticamente colapsada la carretera y que esto podría poner en riesgo a las personas que están allí, como tú también grabando toda la información para la población guatemalteca a través de la pantalla de TN23. Así es, gracias, Soyli. De hecho, el cordón se ubica justo en el kilómetro 17 y kilómetro 18. El hundimiento es en el kilómetro 17.5, aunque algunas personas todavía están caminando por ese lugar. Sin embargo, ya las propias autoridades han determinado que se debe estar alejado al menos unos 100, 150 metros para mantener esta línea de seguridad. Voy a pedirle a mi compañero Luis Raimundo que realice una toma panorámica en este lugar donde estaba trabajando la maquinaria pesada. Ya se ha retirado debido a la lluvia. Ellos estaban aún acá trabajando cuando se registra el primer hundimiento y esto, por supuesto, los ponía en riesgo a ellos. Ya estamos a la expectativa de conocer nuevas instrucciones por parte de las autoridades en relación al cordón. Desde luego, vamos a estar transmitiendo desde este punto con responsabilidad para que usted esté enterado. Afortunadamente, no hay personas heridas o pérdidas que lamentar en este sitio. Sin embargo, un hombre estuvo a punto de caer. Él estaba pasando justo en el momento exacto en donde la cinta asfáltica estaba cayendo. Afortunadamente, pudo de alguna manera ponerse a salvo, seguir caminando, aunque sí resultó un tanto golpeado, porque incluso se cae en el lugar de este percance de esta situación. Ese es el reporte que tengo a esta hora de la noche. Más adelante me conectaré nuevamente para que usted esté enterado de todo lo que está ocurriendo acá en el hundimiento. Registraron el kilómetro 17.5, carretera al Pacífico. Gracias, Alfredo. Mucha precaución, amigo televidente. Ya lo decía Alfredo Mendoza, a quien despido en este momento, a esta hora de la noche. Es preocupante porque hay peatones que se están poniendo en riesgo. Hace algunos instantes, cuando colapsa por completo la carretera hacia el Pacífico, una persona estuvo a punto de caer con el hundimiento. Recordemos que las lluvias no han cesado. Esto agrava aún más la situación. Y las autoridades del equipo técnico de mitigación de la Secretaría Ejecutiva están trabajando en el lugar. Pero esto prácticamente, pues de alguna manera, ellos hablaban de reparaciones a lo largo de 15 días. Pero lo que está sucediendo en este momento que le estamos transmitiendo, prácticamente cambia los planes. Porque la viabilidad en 15 días seguramente no va a ser tan sencilla por el colapso de toda la carretera al sur. Recordemos que por ahí circulan vehículos de carga pesada constantemente. Miles de vehículos hacia el sur del país. No solo para trasegar con la mercadería que va y viene hacia Puerto Quetzal, sino a todas las áreas del sur de Guatemala. Y quienes también viven en este sector del sur del país, viajan hacia la capital y viceversa, hacia sus lugares de trabajo. Es algo preocupante lo que sucede en este punto. Las lluvias ya dejan estas situaciones complicadas que se están viviendo. Y pues un año, un mes después del hundimiento en ese mismo sector, vuelve a suceder la misma situación. Se integra ahora mismo Alejandra Mena. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Odili. Un gusto poder compartir contigo e informar a la población sobre lo que trasciende a esta hora. Es a la altura del kilómetro 17.5, en donde se registra este hundimiento. Las autoridades trabajan en ello desde hace unas horas, cuando se confirma lo que estaba sucediendo en este lugar. Es correcto, Alejandra. Bienvenida. Y bueno, seguiremos luego de la pausa, amigo televidente, informándole. Mientras tanto, hacemos la misma para regresar y darle todos los detalles de lo que acontece en Guatemala y en el resto del mundo. No cambien.